Este es Block Dash, y dicen que si tu sobrevives en este mapa por 30 minutos, tu dejas en cero al resto ¿Qué es eso? Y yo voy a intentar sobrevivir durante ese tiempo con mis amigos, para poder poner a prueba si es verdad o no Eh... ¿Mel? Me olvidé de decirles, si ustedes mueren, yo no voy a poder conseguir poner a prueba este mito Y nosotros jugamos por un tiempo más, y por fin terminamos muriendo Entonces reiniciamos la partida, porque vamos a intentarlo hasta conseguir este mito Ay, no, no es posible Ay, no, me morí, no puedo creerlo Así que seguimos intentando varias y varias veces, pero descubrí Ay, no, me estoy muriendo Estoy mal Entonces, llegó el momento de buscar en internet, y ver por ejemplo, el video de Shadows Game Aquí podemos ver que si tu sobrevives por 30 minutos, si amigos, Block Dash termina, y sale cero en el mapa Es increíble, ¿verdad amigos? En este video vamos a estar poniendo a prueba 40 mitos, de youtubers, comentarios, y muchas más sorpresas que nosotros preparamos para este video En el mapa de Timefall, hay un mito que dice que es posible saltar para aquella isla Y atravesar las cuerdas hasta llegar al final del mapa 3, 2, 1, y... La estrategia aquí es saltar y usar esto para quedar parado Discúlpame, el emoji que usé fue un golpe Ahora, vamos a intentar atravesar el mapa entero ¡Vamos! Por lo visto, esta cuerda no tiene fin, entonces no da para saltar en él Entonces no da para saltar en ella Así que este mito es falso Y este es el mapa de Bombarman Y aquí el barco se queda disparando un montón de bombas a nosotros Algunas de esas bombas terminan cayendo en el agua Como por ejemplo aquella de ahí Y el mito dice que es posible subir en ellas y sobrevivir Entonces, solo necesito de la bomba perfecta amigos Con preferencia que esté lejos del tiburón Y aquí está una y voy a intentar saltar en ella Y esa bomba está en el agua Vieron, pisé encima de la bomba y sobreviví amigos Solo no puedes hacer eso sobre la bomba Porque si no, puedes morir Pero el mito es verdadero Este mito dice que si todo el mundo muere al mismo tiempo Nosotros empatamos Entonces el plan va a ser simple Nosotros vamos a quedarnos por una pared Así para que podamos caer en el mismo tiempo amigos ¡Tres eliminados! ¡Mira eso! Todo el mundo cayó y... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Jugó? ¿Jugó hasta el juego? ¿Jugó hasta el juego? Partida terminada y nadie ganó ¡Qué locura! Entonces el mito es verdad Y a cada 5 mitos que pongamos a prueba en este vídeo Nosotros vamos a tener que poner a prueba un super mito Una curiosidad que todo el mundo quiere saber Como por ejemplo Aquí dice que las chances de que puedas conseguir un skin especial Es de 1% O sea, 1 en cada 100 Entonces voy a girar 100 ruletas Para ver si eso es verdad o no Y ese de aquí fue el resultado final de la primera ruleta Pero aún hay más 9 que tenemos que girar Yo giré la segunda ruleta y el resultado fue el mismo Una legendaria y 9 épicas En la tercera ruleta tuve un poco más de suerte Sacando 3 legendarias y 7 épicas Pero hasta ahora ninguna especial Este fue el resultado de la cuarta y la quinta ruleta Pero fue en la sexta que esto aconteció ¡Dios mío del cielo! ¿Será que va a caer? ¡Sí! ¡Cayó! 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 ¡Me cayó una especial amigo! ¡Saca una especial! ¡Perfecto! Y este de aquí fue el resultado final Pero voy a continuar girando Para ver si nosotros sacamos más alguna especial Y este fue el resultado De las últimas 4 ruletas que yo giré Y después de girar 100 ruletas Ese fue el resultado Yo gané 1 skin especial 2 skins legendarias Y 87 épicas Que es un número muy parecido A lo que nosotros vimos aquí En las chances de obtener las cosas Así que el mito es verdadero Ahora haremos la competencia Con ustedes 3 Donde voy a presentar el mito Y ustedes van a decirme Si es verdadero o falso El sexto mito dice Que es posible entrar En esta área De donde salen las pelotas Y yo quiero que me digan ustedes Si es verdadero o falso Antes de poner a prueba Kado colocó que es falso Stick y Mel colocaron que es verdadero Ahora vamos a ponerlo a prueba amigos Yo voy a intentar entrar aquí Y mira eso amigos ¿Qué es eso? Realmente funciona ¡Qué locura! Da tiempo hasta para deslizarse aquí ¡Qué locura! ¡Ay no no no! ¡Estoy atravesando la pared! ¡Estoy atravesando la pared! ¿Cómo así? Pero esto quiere decir Que el mito es verdadero Así que Stick y Mel ganaron un punto Y Kado no ganó nada Y vamos a continuar Haciendo esta competencia Hasta tener un ganador Y el próximo mito Dice que es posible Completar este mapa Sin transformarse en un auto Solo pasando por las esquinas ¿Y ustedes creen que esto es verdad O es falso? Lo pueden colocar Kado no es para poner a prueba Solo si es verdad o no Todo el mundo ya votó Mel votó que es verdad Stick votó que es verdad Y Kado votó que es falso ¡Ay deja de ser la contra Kado! Así es Entonces es hora de poner a prueba Ok vamos aquí por el costado Ven conmigo por favor Ok vamos por aquí Pero Intenté intenté Ok calma calma No es así Ustedes deben mantener la calma ¿Ok? Todavía no di vuelta Estoy aquí muy bien Ahora vamos a ver que sucede conmigo Yo atravesé la pista La pista solo tiene física Si es que eres un auto amigos Es imposible de usar este mapa Ese mito es falso Entonces quiere decir que Kado ganó un punto Felicidades Kado Ahora están Uno a uno a uno El próximo mito dice Que si tú cambias el idioma de portugués Por polonés El primer skin que generes con seguridad Va a ser especial Y como ustedes lo ven ¿Es verdadero o falso? Dos personas creen que es falso Y Mel cree que es verdadero ¿Tú crees que si colocamos el idioma polonés Vamos a sacar una especial? Si es obvio Entonces voy a girar exactamente una ruleta Y como la posibilidad de conseguir especiales de 1% Vamos a ver si conseguimos una skin especial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dios mio Dios mio Dios mio Ay no 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 Pero no No conseguí ninguna especial Como no era especial Infelizmente tú te equivocaste Mel Ay no 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 vale cambiarse en el medio No 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 Ay que tonto Está dos a dos para Stick Y uno para Mel Ahora vamos por un super mito Y esto valdrá 3 puntos Y el mito dice que si tú estás con una banana Y tú te resbalas en la propia cáscara de banana Tú consigues pasar la pared ¿Ustedes creen que es verdad o es mentira? Mel y Stick te apotaron Y Cadu también ¿Y qué? ¿Todos ustedes apotaron que es verdad? ¿Serio? ¿Ustedes creen que esto es verdad? Cadu ¿Tú viste lo que está pasando? Ah yo sé que Block Dash Está medio bugueado con la pared Entonces creo que no es mentira Entonces vamos a hacer la prueba amigos La idea es quedarse bien atrás Sacar la banana Y esperar la pared perfecta ¿Y qué? ¿Mel lo consiguió? Yo conseguí Oh Mel Quédate también atrás Mel no consiguió de nuevo Pero por lo visto Está bugueado eh Pero creo que a veces sí Pero bueno A 5 puntos para Cadu 5 puntos para Stick Y 4 para Mel Nosotros ya estamos llegando a la recta final Y todo está muy empatado amigos Ahora el mito número 11 Aquí en el mapa de Space Drop Ustedes pueden ver Que hay un planeta giratorio Allí en el fondo Ustedes lo están viendo ahí eh Lo estamos viendo eh Este del lado de aquí ok Es posible subir en aquel planeta Si o no Ahora cada uno de ustedes Debe dar su palpite Stick ya dio su palpite Cadu también Y Mel también Entonces vamos a hacer la prueba amigos Quiero que todos ustedes Vengan aquí en la punta Para intentar Y yo voy a llegar aquí En la plataforma más cerca de todas ¿Ustedes consiguieron ponerlo a prueba? Estoy intentando Ay Cadu no lo consiguió Injusto Injusto Vamos a Stick Vamos a Stick Ve 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 Lo estoy intentando Lo estoy intentando Uno peor que otro Entonces vamos a hacer la prueba de nuevo ¿Está bien? Ok el trampolín Pero ustedes ¿Van a conseguirlo? Lo conseguí Ay está lejos de más Aquí mismo el trampolín Y No sé qué pasó Ahora va a ser el intento final amigos Con mucha calma Con mucha calma ¿Qué pasó del trampolín? ¿Dónde está el trampolín? Ok vamos directo Vamos directo Y no amigos Pareciera que está demasiado lejos El planeta está muy lejos ¿Dónde está el planeta? Ay y también estamos sin trampolín Bueno pero no consiguió lo suficiente Ok lo que quiere decir Que este mito es falso O sea Cadu está con 6 puntos Stick está con 5 Y Mel está con 4 En el mapa de Jungle Road Como ustedes pueden ver Hay muchos camalotes Ahí en el agua Como pueden ver Y claro si tú saltas al agua Obviamente muere Pero si puede subir En uno de esos camalotes Nosotros podemos sobrevivir ¿Sí o no? Pueden votar Cadu ya votó Stick ya votó Y Mel Tú solo votas verdadero en todo No eh Porque no sé de nada Voy por la suerte ¿Qué? ¿La suerte es solo votar en sí? Puede ser Creo que sí eh Entonces vamos a hacer la prueba Vamos a saltar Jerónimo ¿Cómo conseguiste hacer eso? 3, 2, 1 y Yo es Creo que no conseguí saltar Tal vez a ese que está más cerca Eh No estoy consiguiendo ni siquiera llegar Creo que Creo que Espera ahí que estoy dando vuelta aquí Yo lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Puedo saltar pero Como pueden ver Ese camalote No tiene nada amigo No podemos subir en ella Stick está allá ¿Cómo conseguiste hacer eso? Yo di la vuelta Tal vez consiga por aquí Vamos Stick Vamos Stick Vamos que vamos Ni llegó cerca Ni llegó cerca Aquí está cerca más Nosotros ya dijimos que no funciona Ahora estamos con 7 puntos para Cadu 6 para Stick Y 4 para Mel Como ustedes pueden ver aquí en la punta del mapa Hay una botella Eh lo están viendo aquí eh Aquí la pregunta es muy simple ¿Ustedes creen que podemos subir en esa botella o no? La opinión de ustedes Eh si que es esta de aquí Eh que 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 Esto es verdadero eh Tú votaste amarillo ¿Qué? Con eso Cadu votó que es falso Y Stick se decidió y votó por verdadero Y Mel también Entonces vamos a hacer la prueba ¿Están preparados para pasar por aquí? Yo estoy preparado Eh Cadu ya fue de base Eh espera espera Ok déjame saltar aquí Ok saltar y y yo 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 me equivoqué Ok déjame intentar déjame intentar Estuvo difícil la situación aquí eh Pero nadie consiguió subir eh Así que es bien claro que es falso Entonces Cadu venció este ramo Está con 8 puntos ¿Pero qué? Pero relájate Stick Que aquí todavía hay un super mito Para que tú puedas ganar Crearon en Stambul Guys Un torneo de Block Dash Que se llama Legendario Él tiene todos los colores diferentes Y dicen que en ese Block Dash Además de una visual diferente También tiene nuevos obstáculos ¿Ustedes creen que eso es verdad o falso? Stick Cadu cree que es verdadero Stick verdadero Y Mel verdadero Vamos a jugar entonces Para ver si hay algún obstáculo diferente Tú estás a mi lado aquí Stick Yo estoy aquí Aquí estoy Ya comenzó el torneo aquí amigo Por el momento todo normal eh Por el momento no hay ningún obstáculo diferente Hay que tener cuidado Stick Porque las personas no tienen dolor ¿No? ¿Entendiste? Ay 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 Salen arrastrándose Si lo estoy percibiendo Pero hasta ahora nada fue confirmado amigo ¿Será que todos van a perder los puntos? Yo lo estoy viendo Ay 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 yo morí Ay por el amor de Dios ¿Y qué es eso? Apareció un obstáculo diferente ¿Qué locura es eso? ¿Son bombas? Y así es amigos Como pueden ver Aparecen varios obstáculos muy extraños Así que esto de aquí es verdad Pero ahora va a ser un super mito final Que va a definir quién va a ganar Como tú puedes percibir En los emojis Existen dos tipos de golpes diferentes El golpe normal rojo Pero también está el golpe de fuego Y tú puedes equipar con los dos Y el mito dice Que el golpe de fuego Tira a las personas más lejos ¿Ustedes creen que eso es verdad o falso? Y esto de aquí está interesante amigos Cadu Botoke es verdadero Pero Stick Botoke es falso Así que si realmente esto es falso Quien gana la competencia es Stick Vamos que vamos Entonces ven Ya que tú ya perdiste Voy a hacer la prueba contigo Eh Si ponía la prueba antes ¿Ok? Ay 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 Pero es un golpe normal Débil 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 Ahora vamos a ver con el golpe de fuego Ok Es más fuerte No 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 Vamos a ponerlo de nuevo a prueba ¿Ok? Ven aquí Es un golpe normal Eh Y por lo visto va más lejos Tal vez si te doy un golpe parado aquí Eh Él se va a ir más lejos ¿No? Bueno ok Lo siento mucho Stick ¡Pero tú ganaste! El mito es falso Los dos son iguales ¡Ja ja ja! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Toma! 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 ¡Felicidades por la victoria Stick! Ahora vamos a poner a prueba los mitos de Youtubers Comenzando con Asukin Provence Es verdad que podemos pasar el mapa de Super Pine apenas destrizándonos Eso parece un desafío interesante amigos Así que vamos a ponerlo a prueba amigos Yo voy a entrar aquí en el modo de barriga ¿Y qué es eso? Vamos a ir muy rápido Eh En este caso yo me caí Así que tuve que reiniciar Dios mío del cielo amigos No salir De esta forma es difícil Pero aparentemente si podemos hacer amigos No taparé muy rápido Pero ¡Ay ay ay caí! ¡Sí consigo terminar el mapa! ¡Solo de barriga! Así que el mito es verdadero Y ese fue solo el primer Youtuber Ok amigos Claudio Es posible entrar debajo del mapa del Lost Temple Oh eso parece falso amigo Pero vamos a probar ¿Ok? Este de aquí es el mapa del Lost Temple Y como ustedes pueden ver Hay una área aquí abajo Que queda Eh Bien bujeado amigos ¿Pero qué es eso? Y si tú vuelves tú consigues ¿Qué? Da para entrar en el mapa amigos ¡Qué genial! Pero es una locura ¿Da para pasar el mapa entero por aquí por debajo? Eh Creo que no 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 funciona eh Pero realmente es un bug Entrar aquí por debajo eh Y funciona amigos Para mi sorpresa Entonces por lo visto el mito es verdadero Y el próximo Youtuber A quien vamos a ver es Alex Zay Da para reiniciar Bombarmen Esa es interesante eh Y esta de aquí es Bombarmen Y la idea es muy simple Nosotros vamos a sobrevivir por tanto tiempo Que el mapa va a terminar Y todo el mundo va a ganar ¡Ay! ¡Ay! Estás jugando Mel no está ayudando eh Te dio una volada Ok Jessica Aquí en este mapa hay una táctica muy simple amigo Tú tienes que ver porque es el barco quien tira las bombas Y ellas son aleatorias ¿Entendiste? Y así consigues desviar con mucha más tranquilidad ¡Ay! 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 Y hay que ser rápido ¿Está bien? Hay que tener cuidado Y cuando desaparezca el tipo de aquí arriba Stick Tal vez nosotros sobrevivimos por un minuto Y tal vez termine y nosotros ganemos el mapa ¿No? ¡Vaya! Solo hay que tener cuidado por el amor de Dios Ten cuidado ahí ¿Ok? Ok ok Estoy bien aquí No no calma 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 Realmente cuanto más tiempo pasa parece que vienen más bombas al mapa ¡Sí! ¡37 segundos! ¿Vienes el cielo a parar en la esquina? Calma Ok Va a dar resultado ¡Ay no! ¡No no 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 no! ¡Ay! Eso fue mentira ¡Qué absurdo! Ok Ahora vamos de nuevo Hay que sobrevivir todo el tiempo Todo de nuevo por el amor de Dios Ahora voy a ganar eso de aquí Ok Solo faltan 30 segundos Ahora Mel Falta poco Vamos a tener que sobrevivir amigo Por favor El tiempo está en amarillo amigo Entonces vamos a tener que desviar Bien vamos a tener cuidado Ay Dios mío pasó muy cerca No voy a quedar aquí abajo Aquí abajo Creo que el cañón no me va a agarrar Amigo funcionó muy bien Ay estoy bien 10 segundos Solo eso para sobrevivir ¡Vale! ¡Ten cuidado! 2 1 Termina el tiempo Lo conseguimos Vaya ¿Qué pasó? Entonces terminó el mapa porque ¿Tú ganaste? Gané Ja 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 Yo, yo, yo ni morí No tiene sentido Pero bueno Está bien Y el próximo youtuber va a ser Hearty ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos amigo? ¿Es posible recrear los bailes de juego en la vida real? ¿Qué? Ay tenía tanto miedo para poner a prueba de eso No lo puedo creer Buena suerte Problems Buena suerte nada Ustedes van a ayudarme en esto aquí O como pueden ver Estambul Guy Tiene varios bailes de la victoria Tiene danza A Tiene danza I Tiene unas danzas especiales aquí Como por ejemplo ¿Quién quiere hacer esto de aquí? Jejeje Yo voy a hacer el baile del zombie Ay Por el amor de Dios Y Steve va a hacer la danza F Jejeje Está comprobado Que, que, que podemos hacer en la vida real Solo que no sé si lo hice bien Y Mel va a hacer la danza de la gallina ¿Qué es eso? Eso sí quiero ver Ok Ok, ya lo probamos Y creo que este mito también es verdadero Ahora vamos a ir por un super mito Y que todo el mundo quiere saber Y de ese super mito es Marcelo quien me va a hablar Es posible terminar el mapa de Time for Far En la primera Ok amigo Hacer eso va a ser interesante Vamos a ponerlo a prueba Ese mito es un problema Por causa de lo siguiente Aquí en este mapa hay 5 cuadrados amarillos Y en total hay 10 filas El problema es que generalmente Solo uno de esos cuadrados amarillos son correctos El resto es rojo Si yo me caigo aquí Yo ya me equivoqué Y tengo que reiniciar la fase Así que acertar todo de una vez Tendría una chance muy baja Entonces lo que puedo hacer Es saltar algunos de esta manera Bueno y si no tengo suerte Bueno voy a tener que intentarlo de nuevo Muy bien La primera parte ya funcionó Ahora solo necesito caer en la próxima amigos Y voy a intentar saltar Nooo Ay amigos que mala suerte ¿Qué? Mel lo está consiguiendo Él va a conseguir la primera Lo voy a conseguir Tal vez lo ideal no sea solo saltar un bloque amigos Tal vez lo ideal sea saltar dos amigos Pero va a ser ahora Va a ser ahora Va a ser ahora En este intento Acerté el segundo Ay Dios mío El tercero Ay Dios mío Caramba Es ahora Creo que es por aquí Creo que es por aquí Ay Dios mío Dios mío Mi Dios Es solo uno más amigos Es solo uno más Ay mi corazón Nooo Ok ya lo estoy entendiendo Ok espera ahí Voy primero ok Es solo caminar de frente Pero está comprobado que es así Solo tuve mala suerte en este final Estuve muy cerca amigos Y el próximo youtuber A quien voy a preguntar Es a Zoom Es verdad que si te arrastras La banana no funciona No tiene el menor sentido Creo que Tú continúas cayendo En la cáscara de banana Pero vamos a poner la prueba Ok Entonces vamos a hacer la prueba Mel Por favor lanza la banana ahí Ok vamos allá Y ahí Muy bien Genial Y ahora claro Si tú te resbalas con la banana Yo caí como un tonto Si fue sin querer amigo Así que vamos a ver Qué sucede Usando un resbalón En la banana ¿Qué? Es verdad Espera ahí Por lo visto el mito Es verdadero amigos El resbalón No es afectado por la banana Y al próximo youtuber Que voy a pedir Un mito Es a Stam Si la bola te golpea En la cabeza En Canon Cream Tú eres enfocado Debajo del mapa Es este mi mito Ok amigo Este va a ser muy interesante Entonces vamos a hacer la prueba Aquí lanzan muchas bolas de cañón Y vamos a ver si va a funcionar Estoy todavía vivo Estoy vivo Estoy todavía Creo que tengo que quedarme aquí en la puntita Para ver si Déjame ver ¿Dónde está Mel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Desapareciste realmente? ¿Existe este bug? ¿Cómo? ¿Cuál es el sentido de eso? Nosotros continuamos intentando Y yo conseguí el bug dos veces más Una vez con Stick Ay ¿A dónde fue Stick? Y otra con Mel Que simplemente se teletransportó ¿Qué es eso de nuevo? Entonces por lo visto Este bug loco Es verdad amigo Qué locura Solo que no sucedió conmigo Sucedió con estos dos tipos aquí Ok Y la próxima persona Que me va a decir un mito Es Juppapil Quería saber si es posible reiniciar Laser Tracer Este va a ser difícil amigos Vamos a intentar Y aquí va a ser muy simple amigos Aquí en Block Task Nosotros vamos a intentar sobrevivir lo máximo de tiempo posible Para poder descubrir si Laser Tracer tiene un final o no Y hazme un favor ¿Ok? Tú estás con los enemigos ¿Si? Está bien ¡Ay! Podemos morir Tú le dices un golpe a Stick Mel Está bien Detrás de mí amigos ¿Qué pasó Stick? Tienes que tener cuidado también Ok No importa No importa Con dos personas es suficiente El problema es que el mapa va quedando cada vez más difícil Entonces llegando al final va a ser muy complicado amigos Por lo menos ahora estamos en la parte fácil ¿Verdad Mel? Va a haber 10 veces más láseres que esto Ya estamos hace un tiempo aquí Mel Ya estamos un tiempo Sobrevive Sobrevive Dios mío del cielo ¿Será que vamos a conseguir llegar al final amigo? Creo que ya estamos dos minutos aquí amigo Y mira como están los láseres Esto es absurdo ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Me morí! ¡No lo puedo creer! Y con eso nosotros intentamos unas veces más Pero lastimosamente no pudimos llegar al final ¡Ay! Pero nosotros nos quedamos el mayor tiempo posible vivos Y no conseguimos llegar al final Después de buscar un poco yo descubrí que No amigo Por lo menos yo no vi a nadie llegar al final de Laser Tracer Entonces este mito es falso El próximo youtuber es Levi ¿Es posible pasar el mapa de Super Slice sin tocar el agua? ¡Ja, ja, ja! Eso sí es interesante amigos ¿Eh? Entonces vamos a hacer la prueba amigos No comencé bien ¿Eh? Déjame jugar Te estamos dejando Te estamos dejando Ya saben la estrategia ¿No? Saltar primero aquí en la esquina Y hay que ir con paciencia Con paciencia Y sin tocar el agua Y hay que hacer aquí un truco Ok muy bien lo estamos consiguiendo Terminé muriendo Pero lo voy a intentar de nuevo Ok muy bien lo acepté Lo acepté Lo acepté No toqué el agua Estoy bien Estamos yendo bien Estamos yendo bien Genial ya pasé la primera parte Ahora eso no lo toca aquí amigos Bien 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 Aquí es el final Aquí es el final Hay que pasar por este costado ¡Ay! 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 ¡Sube! 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 ¡Pasa! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Pase! Por eso ya hicimos casi todos los youtubers Menos uno La de mi hermana Que me va a traer un super mito ¿Es verdad que es posible reiniciar Jungle Roll por la hierba del mapa? Vaya amigos Dicen que eso es posible Pero yo nunca lo puse a prueba Y ahora lo voy a probar ¿A quién no sabe? Este es el mapa de Jungle Roll Y él tiene un gran camino de hierbas Por donde tú puedes conseguir andar ¿Y será que podemos conseguir atravesar el mapa entero por aquí amigos? Vamos a hacer la prueba ¿no Stig? Vamos Porque el camino realmente es muy largo ¿eh? Sí Realmente es muy largo ¿eh? Porque aquí vamos a tener que ir caminando todo el tiempo Para poder evitar aquellos troncos Que ya son muy dificultosos ¿Ves ahí atrás? ¡Qué tonto! Y aquí esta hierba Esta hierba es un poco extraña ¿no? Esa de aquí creo que no está bien ¿no? Hay que tener cuidado aquí porque es medio resbaloso ¿eh? Pero creo que ya estamos llegando a la parte final Pero ya estoy viendo aquí un problema Stig ¿Cómo es que vamos a pasar esta parte amigos? Tal vez si yo subo ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Subí aquí! ¡Pasé amigos! ¡Wow! ¿Será que sí podemos llegar hasta el final con esto? Y con esto yo solo vine caminando a través de la hierba ¡Qué genial! Vamos a ver si yo consigo pasar por aquí por el lado aquí de las puertas ¿Dónde es que estoy? Aquí hay una palmera Aquí afuera ¿Pero qué locura es esto? Nosotros rompimos completamente el mapa amigos Y con eso hicimos todos los mitos de los youtubers Y ahora vamos a ver los mitos que los fans nos enviaron Comenzando con el mito de Luis ¿Qué dice? ¿Es posible saltar dentro del barco en el mapa de la bomba? Entonces este es el mapa Y aquel es el barco Lo ideal es quedarnos aquí en la punta Y esperar cuando esté cerca saltar Esperar que pase aquí en la curva Aquí en la curva ¡Vamos Stig! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Yo también creo que tú atravesaste el barco Stig eh Creo que este mito realmente es falso amigos Y Glitch preguntó si es posible subirse encima del hidrante Que tira tinta en el mapa de los insectos robots Este es el hidrante al cual se refiere Por lo visto saltando ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me pisaste amigo! Tiene sentido, tiene sentido Ok voy a saltar sobre la cabeza de Stig ¡Ay! ¡Para de moverte! ¡Ay! ¡No! ¡No me estoy moviendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! 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 Me equivoqué Stig fue de base ya Bien, bien ¡Ay! ¡Para de caminar! ¡Ay! 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 ¡Subí! Eh... Eh... Casi Creo que no es posible eh Porque te fuiste bien alto y no pasó nada Yo me quedé bien encima del rojo y me resbalé amigos Yo creo realmente que el mito es falso amigos Y mito video Pregunto si es verdad Que yendo al mapa de Laser Tracer Y te resbalas Tú consigues atravesar los láseres sin tener daño Este de aquí si funciona amigos Va a ser un buen truco eh Desviar un láser entero solo resbalándote Ok ¿Estás preparado Stig? Sí, lo estoy Tú golpeaste a Mel Eso no es lo que tienes que hacer Pues sin querer Pues sin querer Vamos a atravesar el láser ¡Ay no! Ok Eh... Con Stig no funcionó eh Mel Eh... Te toca a Mel Eh... Dios mío Él se equivocó Él se equivocó y murió No tuvimos tiempo de probar Ok Yo voy a poner la prueba Y va a ser aquí mismo Voy a llegar muy cerca del láser Y voy a usar el truco Y eh... No 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 funciona amigos No funciona El mito es falso Y Mateo preguntó Cuando giras la ruleta Después de ganar una partida ¿Realmente tenemos más suerte? Bien Vamos a ver amigos Voy a girar aquí una ruleta Y con esta vuelta de la suerte Yo voy a ganar una Skin épica Y es de astronauta Da un zula ahí Y para poner a prueba mi suerte ahora Yo inicié una partida normal Y vamos a ver si funciona Ay yo ya me caí del mapa Aquí no me gusta mucho amigos Espero que dé suerte Por lo menos no Ven aquí Problems Te voy a ayudar ¿Qué? Está Igor aquí en la partida Y está ganando Pero bien bien Está bien está bien Me está dando suerte ¿No Stick? Estoy en el primero Yo estoy primero en realidad Eh sí Tienes razón eh Ay no Ahora estoy último Ay te odio Estoy con suerte eh Estoy primero Y es esta parte donde yo siempre me complico amigos Y ahora es solo levantarme aquí para pasarle al tonto de Mel Eh... No estoy con mucha suerte No estoy con mucha suerte Ay Estala fuera Y yo conseguí pasar Y el segundo mapa que cayó fue Humble Stumble Otro mapa que es Donde no soy tan bueno eh Relájate Problems Te voy a ayudar Sal de aquí Vamos vamos Ay gracias Igor Es que Igor siempre me ayuda Ok está muy bien Pero no estoy enfrente amigos Yo infelizmente estoy aquí atrás de Mel Pero todo bien Yo todavía estoy sobreviviendo al mapa Estoy consiguiendo pasar Mel está enfrente amigo Ahora es solo hacer el truco del final Muy bien Oh pasé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este? Yo pasé Yo pasé ¿Qué pasó de Igor? Ay nadie me ayudó No pasé Yo no pasé de fase El último mapa es Rush How Y si yo gano aquí Voy a probar que el mito es verdadero amigo Y me dio mucha suerte Lo difícil de la suerte es que no tengo ni a Mel ni a Stick en esta partida Los dos me estorbaron mucho Mentira Ok ya voy a quedar aquí enfrente porque tengo más ventaja Muy bien Así que cualquier persona que intente llegar aquí En esta área va a sufrir las consecuencias amigos Va a sufrir consecuencias eh Y Mel está Ay yo no lo estoy teniendo Espera Stig está bien Ay 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 Ok voy a tratar Ay gracias aquí estoy bien Perfecto estoy bien Ahora solo tengo que ganarle a ustedes Estoy bien estoy bien Ven aquí Stig Estás huyendo de mí Ay estoy atrapado no digas tonterías Suéltame 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 muy bien Genial Paso por aquí Estoy vivo Vaya que suerte amigos Sobreviví Sal de aquí Mel Sal sal No Stig No Stig Ese vato Ay que tonto Ay amigos Tuve mala suerte El mito no funcionó Mel ganó Entonces este mito es falso Pero ahora va a ser un super mito Que un fan envió Es posible pasar por Lava Rush Solo yendo por el costado Este es Lava Rush Y el desafío comienza un poco más hacia el frente Vengan conmigo Porque voy a necesitar la ayuda de ustedes Stig y Mel Ok está bien Esta parte no hay esquinas Para que nosotros podamos pasar El desafío comienza a partir de aquí En vez de ir para el frente por el camino normal Vamos a venir por este lado E intentar pasar por aquí Ay 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 No lo conseguí Ok pero cuidado Porque es un área muy angosta amigos Así que tenemos que tener mucho equilibrio No podemos caer de ninguna forma Y aquí está el problema amigos Tenemos una pared que no conseguimos pasar Entonces voy a necesitar subir en la cabeza de alguien Es solo saltar una vez Si fue perfecto Pasé Wow Estoy continuando y pasando por la esquina Conforme a lo que el dijo Hasta aquella parte que yo llegué Parecía posible de pasar Pero después de eso amigos Pareciera que hay que Pareciera que necesitamos de ayuda nuevamente Y se vuelve muy 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 difícil Pero yo diría que es verdadero Y el próximo es de Li Tian Y ella pregunta si es posible Caer en remolino Y ser teletransportado Para el final del tobogán Así que yo ya estoy en el mapa Donde ella dijo Y el remolino De la que ella está hablando Queda justamente aquí En medio de esta fase amigos Pues de esta área de aquí Tenemos estos tres remolinos Y ella dice que si tú caes en ella Puedes llegar hasta el final del mapa ¿Pero será que realmente puedes ir? Bueno este primero por lo menos no lleva Vamos a ver los otros Hay tres segundos Este tampoco lleva No No me lleva Creo que ninguno de ellos lleva Acabé de golpearme muy fuerte Así es Entonces creo que este mito de aquí es falso amigos El remolino no lleva al final del mapa El próximo desafío es de Megan Movies ¿Se puede sobrevivir en Vodash Por 30 segundos sin saltar? Ese es un excelente desafío Este es el mapa de Vodash Y 3, 2, 1 Comienza el desafío Tienes que sobrevivir por 30 segundos Y no puedes saltar De ninguna forma Entonces lo que tenemos que hacer Es solo desviar aquí De las mariquitas Y estar andando de un lado para el otro Ya pasaron 10 segundos Y tenemos que sobrevivir un tiempo más Y aquí nosotros no vamos a poder saltar Para desviar esta cosa de aquí ¡Ay! 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 Ok Ya está afectando a algunos Pero realmente está muy difícil Pero también el tiempo está terminando Está terminando ¡Met ya fue de base! Bueno yo conseguí sobrevivir A pesar de que mis amigos no lo consiguieron Pero vimos que el mito es verdadero Monk Si tú usas el skin de Mimo Tú puedes copiar el skin de otra persona Eso es interesante Hay que probarlo amigos Nunca la verdad escuché hablar de eso Bueno el skin de Mimo En este caso es este de aquí Mimo Grimaldi Y ahora voy a intentar encontrar un skin genial Están varios Mimos aquí también Ok a ver ¿Cuál es el skin genial que puedo tomar amigos? Hay aquí un tiburón Hay una princesa Tenemos otro Mimo aquí ¡Ay no no! ¡No me fue muy bien! Encontré 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 un skin muy bueno aquí 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 Provence Este aquí Excelente Excelente Ven vuelve aquí Igor Yo quiero tomar tu skin Tomé Eh... Creo que esa idea de que el Mimo puede tomar el skin No funciona eh Tú no me ayudas en nada ¿Cómo que quieres robar mi skin? Yo soy Igor Está bien Y Simone preguntó Si existe un skin de Carpincho Bueno Yo tengo prácticamente todos los skins del juego amigos Y yo voy a ver aquí si hay algún skin de Carpincho Que podamos usar Hay de dinosaurios Hay de pingüino Hay de tiburón Está un rey Pero Carpincho Todavía no encontré ninguno amigos Y después de buscar mucho en la lista amigos Yo finalmente lo encontré amigos Y está aquí el skin de Carpincho Y este es el skin ¿Qué hace Sting aquí eh? Pero este es el skin de Carpincho Y miren como el emoji de Carpincho es muy lindo amigos Aparentemente inclusive es mejor que Sting eh Aunque Sting ya murió Ahora es el momento de un super mito Y el super mito que todo el mundo quiere saber Fue mandado por el fan de Igor Ayuda Es verdad que si tú caes en la misma partida que Igor Él te ayuda Yo ya llamé a Igor para una partida Igor tú me vas a ayudar amigo Te voy a ayudar te voy a ayudar Ven aquí arriba No 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 vengas no 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 Gracias Igor gracias Igor Pero como es que tú me vas a ayudar aquí eh Es muy simple solo mira Yo te voy a dar un buen abrazo ¿Qué? ¿Cómo que un abrazo Igor? Ay no 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 estoy viendo no Un abrazo yo estoy vivo aquí problem Sígueme yo voy a liberar un espacio para ti ¿Me estás viendo? Eh 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 gracias Igor gracias Quédate aquí conmigo que va a estar todo bien Aquí te voy a liberar Vive de aquí Aquí solo tienes que tener cuidado Ok por la esquilita aquí estoy pasando Está bien Vaya el como ayudante es realmente muy bueno eh Hace todo por ti Ay no 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 me ayudaste nada Ay tonto Tú me mataste Y ahora es el momento de hacer los mitos finales amigo Son los mitos más difíciles que todo el mundo quiere probar Y aquí el próximo mito va a ser en Honey Drop Ustedes están viendo que hay tres árboles aquí en la esquina ¿no? ¿Lo están viendo? Sí La pregunta es muy simple ¿Será que hay como subir en ella luego de que empiece Y quedarse toda la partida allí? Y si es así amigos Esto va a ser súper increíble Y podemos sobrevivir todo amigos Entonces vamos a hacer la prueba amigos Ay no hay un tipo de mirado aquí Pero me acerqué al árbol más cerca Para poder saltar Y yo salté y... Ah no Se puede atravesar la parte inferior del árbol amigos Ustedes lo vieron No 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 se puede quedar encima ¿Podemos subir por aquí? No no tampoco No es imposible Entonces infelizmente este mito es falso Si tú no sabías Fue actualizado Stambul Guys Inclusive es un juego que siempre actualiza Y si tú estás interesado en jugar y divertirte como nosotros Ve al link de la descripción O baja el juego con la QR que está apareciendo aquí en pantalla Yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir Este juego es muy divertido Además se dijo que en esta nueva actualización También vino con un nuevo mapa amigos Y yo necesito ver si eso es verdad Porque hasta ahora aquí solo vi mapas que ya tenía Stambul Guys Esperame ¿Qué es esto de aquí? ¿Estambul Cup? Yo nunca vi este mapa amigos Vamos a probar si este mapa es realmente nuevo Y amigos Este mapa es diferente a todos los que ya vi ¡Qué locura! ¡Wow! Este mapa si es muy bueno Y pareciera que es bien largo ¡Qué genial! Ok Es otro mapa de carrera Y el objetivo es llegar hasta el final primero Ya pasé por las puertas Y ahora estoy aquí ¡Ah! Es muy parecido a Hory Drop aquí ¿Qué es eso? Aquí tengo que tomar un poco de cuidado Muy bien Pasé Aquí también tenemos una cuarta área Que es de trampolines Y por fin esta plataforma ¡Oh! Y tú consigues llegar al final amigo Espera ahí, espera ahí, espera ahí Esperar qué? Esperar qué este Gracias, la victoria es mía Entonces, este mito es verdadero Y el próximo mito es aquí en el mapa de Tidal Fire Y el mito dice que es posible subir en las plataformas Y el mito dice que es posible subir a las plataformas Aunque ellas estén de color rojo Y miren, si ustedes pueden ver Ellas quedaron ahí abajo Están viendo amigos ¡Qué locura! Sí, lo estoy viendo Pero, ¿será que vamos a quedar parados y caemos en ellas? Eh... Creo que no lo conseguí, eh No es posible Vamos a intentar derrumbar muchos aquí amigos Para que podamos tal vez conseguir subir en ellas Ok, estoy acercando todo aquí No es posible Y encontramos aquí abajo Aquí en la esquina No, R ¿Qué pasó Mel? Apenas yo piso y muero Apenas lo piso y muero Ajá O tal vez, mmm... Algunas más aquí enfrente Déjame ver Tal vez si ellas se estén cayendo juntas ¿Verdad Stick? Esta es una plataforma falsa Tal vez sea aquí del otro lado No, no, no No tan rápido Espera Y vamos a probar amigos No pises aquí Esa plataforma es falsa O te puedes caer Perfecto Ahora voy a intentar sentar Y no, no amigos No funcionó Así que creo que realmente el mito es falso El próximo mito dice Que si tú giras las ruletas 7 veces En la octava tú consigues un skin especial Entonces lo que voy a hacer No es seleccionar aquí 8 veces Sino que girar la ruleta una cada vez Porque es así que dice el mito que tenemos que hacer La primera conseguí épico Más las primeras 7 no importan, eh Tengo que ver cuál me sale en la octava Y estos de aquí fueron los resultados de los skins que yo obtuve Ninguno de ellos fue un skin especial Pero ahora es momento del octavo giro, amigos Yo voy a girar la ruleta Y vamos a ver si va a venir de hecho, amigos No es posible, no es posible Ah, fue casi, amigos Estuvo cerquita, pero no lo conseguí Conseguí este... Entonces el mito es falso Y ahora el mayor super mito de todo el video Es cierto que si tú usas un skin super especial La de Orbit En el mapa de Space Race Bueno, ahora voy a ponerlo a prueba, amigos Este skin, bueno, ya vuela Pero vamos a ver si podemos simplemente volar por el mapa Y pasar todo, amigos Y yo voy a intentarlo, voy a intentarlo Y... Y no, amigos No funcionó Infelizmente, amigos Espero que les haya gustado este video Y no se olviden de bajar a Estambul Guys ¡Chao! ¿Pudiste encontrar a los 3 Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron ¡Chao! Es posible our